Estoy ahorita componiendo ya para lo nuevo de RBD y en juntas se da locura, muy bien. Oye, justo en esa parte... No, no, estamos en un proceso de composición. De hecho, lo estuvimos viendo en las historias y pues estoy involucrando en todo ese proceso creativo y ahorita pues a Los Ángeles a unas juntas para el show y también te voy para allá. ¿Qué tono ansioso estás para esta gira? Muy ansioso, muy feliz, contento, contento. Pues imagínese el fin de tantos años. 15, ¿no? Exactamente. Sobre todo el increíble recibimiento del público. Recientemente subían una foto y causaban controversia en redes sociales. O sea, el fenómeno sigue. El fenómeno sigue y nos toca que son la generación nueva y una nueva generación que es lo que más nos sorprende. Y nosotros de la reacción del público por todos lados, la verdad que ha sido increíble. ¿Se imaginaron esa respuesta después de tantos años? No lo imaginábamos, es lo que hablamos. Imaginamos una buena respuesta porque lo hemos visto, pero no este grado. Claro. Sobre todo la venta de los llenos portales que ya están vendidos. Así es. Así es. Hemos estado platicando la posibilidad de abrir más fechas, pero pues no sabemos ahora. Pues estamos viendo el proceso, ¿no? También de disponibilidad de tiempos de todos. Sí, claro. Estuvimos todos cenando y muy bien. La verdad que rifada May en hacer una gira de este tamaño, después de dar a luz va a ser un gran reto, pero pues ella ha sido siempre muy valiente. Oye, ¿has podido hablar con ella? Porque recientemente salieron unos rumores que tenía una crisis ahí matrimonial, que no sé qué. No, para nada. No, este tipo de cosas ya sabes que inventan siempre ya muy bien, o sea, con su relación y todo. De hecho, pues cenamos hace poco y pues ahorita creo que ya estaban, se fue para los Estados Unidos, que no sé si ahora. Oye, ¿y a ti te vemos muy bien? ¿Cuál es la versión oficial de Poncho que no se integra con ustedes? Pues la versión oficial es que él lo dijo, ¿no? Pues no quería ahorita hacer un encuentro con la cuestión musical y es muy valiente, muy respetable. Pero abiertos a la invitación, ¿no? ¿Sigue? Sí, claro. Pues ahorita, bajo las circunstancias, no sé, no te puedo decir yo esa parte, pero definitivamente, pues bueno, se le invitó, pero se entiende, ¿no? Todos estos rumores de que los pegas dos es muy bien, siempre el museo, muy buenos amigos y pues ahí está la cuestión actoral. ¿Tiene las puertas abiertas por si se quiere integrar en cualquier momento? Sí, tiene las puertas abiertas evidentemente y bueno, pero con lo que ya hemos hablado pues no, no se ve en caso. Oye, ¿y te vemos muy enamorado, mi querido Cristina? Pues ya, ya, desde tiempo, pero ya sabes que yo no salgo mucho, no salgo tanto. ¿Cuántos hijos llevan de religión? Ya, como dos años más o menos. ¿Y ya era al estar o...? No, 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 ya me quedé en caso, no, todo bien, todo, ahorita todo tranquilo. Tranquilo, o sea, continúan conocidos. Exactamente. ¿Es del medio o...? No, 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 nada del medio, más bien del mundo de las energías, el mundo de las cartas, la tecnología, otro mundo muy distinto. Oye, ¿y cómo explicarle, cómo explicarle justo eso? Que tú eres una figura pública y ven las que te vemos y los medios nos avanzamos sobre ti, ¿cómo explicarle todo? Yo siento que, como es algo que llevo haciendo toda la vida, ya para mí es tan natural, ¿no? Pero para ella, no. No, pero de alguna manera, como yo lo llevo, pues lo entiende muy bien la otra persona también. Claro. ¿Tú has querido entrar en el mundo esotérico que ella maneja? A mí me encanta el mundo esotérico, siempre me ha gustado. Me gusta mucho la cábala, me gusta la numerología, la filosofía, siempre me ha gustado mucho. ¿Tú has querido entrar en la gira o en la gira? Pues sí, claro. Esté ahí apoyando. Por acá en unas, pero aún a todas. A todas, a todas, sí. Brasil, Argentina... Todo, todo, todo. Igual por él le entregas el anillo. Imagínate. Bueno. Gracias. Gracias.